El medio centro del Real Valladolid, Kaelhacen, jugará la Copa de África con la selección de su país, Mauritania. El seleccionador de este combinado, Corentin Martins, le ha incluido entre los 23 convocados que disputarán este torneo en Egipto y que debutarán en Suez el día 24 de junio frente a Mali. La selección de Mauritania inicia hoy una concentración para preparar la competición en la ciudad de Noakchot, capital mauritana, para más tarde, según explica la página web del Real Valladolid, seguir otro paso de la preparación en Marrakech, en Marruecos, antes de desplazarse definitivamente a Egipto. El jugador, africano ha sido de los más destacados en el Promesas, fue convocado para varios encuentros con el primer equipo y llegó a debutar, tres minutos más el descuento, en primera división, en Zorrilla, en el encuentro ante el Girona. Su expulsión en Burgos, con el B, le impidió tener más participación en el final de temporada. Let's block a this, why? Facultad de la Generalitat